y la Coordinadora Nacional por el Cambio. Las conclusiones se las mostramos a continuación. Se recomienda al Departamento de Santa Cruz hacer otra gran concentración de Chimoré a Santa Cruz el 2 de agosto. Esperamos pronto con Cotelcán del Departamento de Santa Cruz reunirnos con los distintos sectores, nuestros profesionales. Y sospechosamente, a mí me sorprende, no sé si serán muchos, pero algunas instituciones colegiadas van sumándose orgánicamente.